Frica ya es una cosa para todos los días y no es una cosa que sea solamente para gente que está muy friki o muy poco, no sé, que vive en otros ámbitos distintos o tiene mucho dinero. Y dije, bueno, sí, muy bien, tenéis que hacer paradas de cuatro horas para que se pueda recargar y lo máximo que se puede hacer en una manga son 100 kilómetros. Y dijimos, bueno, pero es que esto no es el futuro, porque ahora mismo ya tenemos modelos que queremos que la gente conozca y que la gente pruebe que permiten hacer cosas mucho más, digamos, arriesgadas, ¿no? En cuanto a hacer recargas mucho más rápidas o hacer recorridos mucho más largos. Entonces ahí hicimos la primera trampa, que es decir, a la aceleración internacional. Bueno, sí, sí, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, pero luego pensamos en poner en el reglamento particular algo que nos dejara hacer una recarga ultra rápida para poder probarlo, ¿no? Entonces con eso empezamos a trabajar con la idea de lograr la prueba del Campeonato del Mundo que tuviera el mayor número de inscritos de la historia. Fuimos trabajando todo el año. Este año el Campeonato del Mundo tenía 13 pruebas, de las cuales había dos en España, una en Castellón y la de Bilbao. Había otra en Portugal, otra en Monte Carlo, una en Japón, otra en Bulgaria, otra en Canadá. O sea, era un Campeonato puramente global. Y bueno, con el trabajo de todos los colaboradores, muchos marcas, concesionarios que nos han apoyado especialmente, Autonervión nos apoyó muchísimo y, por supuesto, con la involucración de mi empresa, en este caso Ibil, que montó el mayor parque de recarga de la historia, conseguimos tener 41 vehículos eléctricos inscritos. Con esto batimos un récord. Pero, por otra parte, había que movilizar a la ciudadanía para que pudiera llegar allí y pudiera ver que esta nueva movilidad realmente ya está aquí. Y se nos ocurrió, para poder movilizar a la ciudadanía, hacer una serie de actividades adicionales alrededor de la movilidad y el deporte, y la movilidad sostenible, que pudieran enganchar un poco a la ciudadanía. Entonces, por una parte, pensamos en los niños, los chavales, y pusimos una serie de actividades que, digamos, estando enlazadas con la movilidad sostenible, pudieran despertar interés. Entonces, pusimos escalestric, pusimos simuladores, pusimos carts eléctricos. Pasaron más de mil niños y niñas por estas actividades durante el sábado que tuvimos la prueba. Todavía recuerdo la cara de mi hija de 7 años jugando a un escalestric, que decía, ¡ay, qué guay! Pues efectivamente, a esto jugábamos cuando éramos niños. Pero es muy fácil explicar lo que es un coche eléctrico a un niño cuando ha jugado un escalestric. También colaboramos a nivel educativo, tanto en universidad como en institutos, centros de formación profesional. Hay actualmente varias iniciativas que están desarrollando una gran labor para formar a la gente, a los chavales, en el ámbito de nuevas tecnologías ligadas a automoción. Entonces, tanto contactamos con Euskelec, con Green Power y con los equipos de Fórmula Student para que trajeran sus equipos, sus capacidades, sus bólidos y todo lo que estaban haciendo para que les pudieran explicar a la sociedad. Se implicaron muchísimo, trajeron un montón de actividades para que todo lo pudiéramos conocer. Y además, se nos ocurrió llamar a París. Si sabéis, hay una nueva competición equivalente a la Fórmula 1 eléctrica que se llama la Fórmula E. Que es, digamos, muy similar a la Fórmula 1, pero con los vehículos, los monoplazas son eléctricos. Y el vehículo campeón era el DS Chita y se nos ocurrió llamar a París a través de un contacto que teníamos a ver si se lo traían. Así, a lo loco, ¿no? Oye, os traéis el Fórmula E campeón. Y, pues bueno, haciendo una serie de llamadas, una serie de interacciones, al final dijimos, sí que sí, que nos lo llevamos a verlo. Entonces, conseguimos traer el monoplaza campeón del mundo para ponerlo al lado, en frente, justo en frente. De hecho, los que estuvisteis allí, estaba a 6-7 metros de los bólidos que construyen los chavales en los institutos y en los centros de formación profesional. Con lo cual podían ver, digamos, el recorrido de lo que ellos están aprendiendo hasta dónde puede llegar en la máxima expresión de la tecnología. Y fue, la verdad, un éxito de público tremendo. Funcionó fenomenal. Conseguimos que mucha gente que no había probado un coche eléctrico lo viera y viera que realmente ya es una solución para todos los días. Vieron también que el tema de, digamos, desmontando tabús que se utilizan o hay mucha resistencia, ¿no? Y que el tema de la recarga es complicado. Vimos cómo se podía hacer la recarga a un test rápida en la estación de servicio de Valdivieta. Recargamos 41 vehículos en hora y cuarto. Vimos también cómo se podía hacer un parque de recarga masivo con una potencia de 400 kW que lo montamos y lo pusimos en marcha en dos días y funcionó a la perfección. Y vimos que realmente no hay disculpas. Con lo cual, la movilidad eléctrica y sostenible es una realidad. Está aquí. Está para todos. Hubo vehículos de todas las gamas, de los más sencillos hasta los más lujosos y deportivos. Y fue, en palabras de la FIA, la mejor prueba del Campeonato del Mundo. Para el año que viene, el Campeonato del Mundo va a tener nueve pruebas y como organización hemos recibido una invitación para una reunión en Ginebra el 16 de diciembre, en la que esas nueve pruebas, entre las que estará con el apoyo que ya nos han adelantado que tanto Bilbao como Petronor van a seguir apoyando, tendremos la prueba. Será el primer fin de semana de octubre y tendremos nuevamente la ambición de hacer la mejor prueba del Campeonato del Mundo y además la prueba con el mayor número de vehículos eléctricos inscritos. Este año hemos tenido 41, al año que viene tenemos que tener 50. Esto no puede ir a menos. Y además os animo, aquí hay varios en el público que estuvieron involucrados y participaron incluso en la prueba, que un rail de regularidad en vehículo eléctrico es una cosa muy divertida, como pueden ser algunos, porque al final se trata de ir haciendo un recorrido por unos sitios que son francamente bonitos de nuestro entorno, en los cuales hay que intentar pasar en unos tiempos prefijados por la organización y al final la organización te pone un dispositivo en el vehículo y si te adelantas o te retrasas vas obteniendo penalizaciones. Y entonces por una parte hay dos clasificaciones. El que pasa en unos tiempos más cercanos a los sitios que ha marcado la organización gana o queda mejor porque tiene menos penalización y por otra parte el que hace menor consumo gana también porque tenemos una clasificación de bajo consumo. Y bueno, pues es francamente divertido estar al alcance de cualquiera que tenga un coche eléctrico. Esto se hace con un coche de calle normal, no hace falta tener ningún tipo de dedicamentos. Se puede hacer incluso con unos medios que hay, apretaciones para las tablets y apps que te permiten con los GPS ir llevando los tiempos de la forma más precisa posible porque al final son equipos de dos, piloto y copiloto. Y yo animo a todos los que queráis el año que viene, el primer fin de semana de octubre, acercaros a conocer la movilidad eléctrica en el ámbito de la competición porque es una prueba oficial del campeonato del mundo de la Federación Internacional del Automovilismo y a descubrir que la pasión y la sostenibilidad están de la mano. Bueno, pues me voy a atrever. Buenos días. Primero agradecer a Becho Brock, a Miquel su invitación a participar en esta mesa. Agradecer a Itor como representante de Ibil, que es el que un poco transforma la posibilidad de movernos en un entorno sostenible porque sí que tenemos coches, pero luego es cierto que necesitamos de una infraestructura de carga que Ibil está extendiendo muy bien por la geografía del País Vasco. Cada vez el miedo un poco escénico a salir con un coche eléctrico a la carretera gracias a que han evolucionado muchos también estos vehículos y a que cada vez tenemos más puntos de carga ya es una posibilidad para todos. Gracias a la Real Peña Motorista de Vizcaya también por todo lo que ha comentado Aitor hemos podido vivir una prueba impresionante que yo en directo que participé con un Renault Zoe fue increíble tanto a nivel organizativo como a nivel de disfrute. Sí que es cierto que cuando oyes la palabra rally te da un poco como que te timblan las piernas pero un eco rally y de regularidad es una gozada porque bueno, la velocidad máxima es 49,9 km por hora quiero decir, el objetivo no es ir rápido sino ser regular y además hacerlo de manera sostenible como lo hemos hecho. Ojo, que 49,9 km por hora en determinadas curvas es jugarte el tipo. Pero bueno, los vehículos eléctricos tienen una cosa y es que como casi todos tienen la batería abajo tienen un peso bastante importante se pegan bien a la carretera y la herencia es estupenda con lo cual puedes mantener esa velocidad en la prueba. Siguiente, agradecer a Coldo Duarte también que luche por dar a conocer las ventajas y que ampare un poco a todos los usuarios de vehículos eléctricos de Euskadi él es un buen componente en todo este juego yo vendo coches eléctricos ellos dotan de infraestructura de recarga y él informa un poco a la gente también de qué supone y qué ventajas tiene un vehículo eléctrico. Tenía preparada una presentación pero veo que no la voy a usar igual. Os voy, no lo sé, no la veo. Está en un drive. Sí, lo ha cargado. Pero bueno Sí que voy a decir una cosa para introducir que es que tenemos que transformar esa especie de miedo porque todos pensamos en algún momento yo no lo pienso, claro porque llevo mucho tiempo siendo usuaria y comercializando vehículos eléctricos quería deciros que el 90% de los desplazamientos que hacen los usuarios de vehículos se hacen en un entorno inferior al día de 100 kilómetros con lo cual un vehículo eléctrico es perfectamente se puede introducir en el hogar perfectamente. Bueno, primero deciros yo vengo de Autonervión soy responsable de marketing de Autonervión mi trayectoria es que llevo en la marca 20 años he vivido pues toda la evolución de los vehículos hasta que llego al vehículo eléctrico pues al final Renault lo que ha buscado desde los inicios ha sido pues tener con la incorporación del vehículo eléctrico al mercado pues conseguir una movilidad sostenible que esté al alcance de todos sobre todo porque sí que es cierto que en el vehículo o sea en el sector de la automoción hemos vivido pues tres revoluciones su nacimiento sí que supuso una movilidad pero no para todos después de la segunda guerra mundial llegó una movilidad para todos pero no sostenible en este momento vimos esta tercera revolución del automóvil que supone que la movilidad sea sostenible y además sea capaz de estar al alcance de todos ¿de acuerdo? bueno os voy a contar un poco nosotros hemos bueno tenemos varios vehículos eléctricos en nuestra gama desde utilitarios pequeños hasta muy pequeños no sé si conocéis el el Twisi que es un cuatriciclo biplaza sí que nuestro punto fuerte de ventas ha sido siempre el Renault Zoe que es un utilitario actualmente estamos estrenando uno que lo podéis ver fuera que ya con la nueva homologación WLTP que como sabéis es un poco lo que lo que mide los consumos anteriormente era para que me entendáis como en un banco de pruebas o sea no era un consumo real era lo que veíais vosotros en vuestros coches de combustión igual de 5 litros a los 100 6 litros a los 100 esto es una digamos una evaluación real en condiciones reales de uso de un cliente normal entonces este coche ya viene o sea puede homologar 386 kilómetros de autonomía sí que deciros que el vehículo eléctrico igual que uno de combustión depende de la conducción del usuario es decir el vehículo el Renault Zoe alcanza una velocidad de 140 kilómetros por hora pero sí que es cierto que no está hecho para andar esa velocidad porque no tiene sentido pierde su concepto de sostenible de respetuoso pero puede hacerlo respetuoso va a ser siempre porque no contamina sus emisiones son 0 gramos de CO2 por kilómetro pero este vehículo como entiendo que todos los eléctricos lo que tienen es una capacidad de regeneración de kilómetros a través de la desaceleración y la frenada ¿qué hace este coche? cuando vas en carretera va consumiendo electricidad cuando tú accionas el pedal del acelerador consume más si más accionas consume más si eres regular en la pisada se estabiliza el consumo de autonomía cuando digo regular cuando alcanzas por ejemplo una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta que la alcanzas consume más cuando eres estable y la mantienes va equilibrando el consumo y consume menos cuando vas en eléctrico tienes que saber que al levantar el pie del acelerador lo que vas a hacer es por la inercia de la desaceleración la energía cinética va a generar unos kilómetros de autonomía y los va a almacenar en la batería del vehículo con lo cual nosotros cuando vamos en una conducción normal vemos un semáforo ahí y cuando llegamos al semáforo frenamos eso es lo que yo hago con mi vehículo normal aunque cada vez cambio el concepto más parece que voy conduciendo siempre en eléctrico pero con un eléctrico lo que haces es te aproximas a aquello y vas aprovechando la desaceleración desaceleras porque sabes que allí vas a tener que frenar y entonces estás acumulando kilómetros de autonomía en la batería ¿de acuerdo? otra cosa que también almacena kilómetros de autonomía es la frenada la frenada almacena más kilómetros que la desaceleración los vehículos eléctricos tienen un gran freno motor cuando tú desaceleras automáticamente van frenando es decir tú no tienes que usar casi el freno pero sí que es cierto que cuando vas bajando pendientes y puedes usar el freno es mucho mejor que lo uses para almacenar más kilómetros de autonomía eso es lo que te diferencia de una conducción de combustión vas siempre pensando en lo que gastas y en lo que vas generando al final es como un reto cuando montas en un vehículo eléctrico te pones la visera de conductor en modo exo ¿vale? bueno pues el nuevo Zoe lo que tiene es una capacidad de generar kilómetros muy superior al anterior porque además tiene un modo break que lo que hace es en entornos de ciudad que puedas conducir solamente con un único pedal un único pedal que lo que hace es que solo tienes que acelerar porque cuando levantas el pie del acelerador el freno motor es tan potente que te va a hacer generar muchos kilómetros de autonomía esto se usa más en un entorno urbano además de ser cómodo para el para el usuario el vehículo el nuevo Zoe lo que tiene es que es mucho más respetuoso con el medio ambiente porque además de que durante su vida útil no va a generar emisiones de gases a la atmósfera durante su fabricación sí que ha incorporado muchos elementos reciclados de otros vehículos muchas partes de su carrocería de su de su panel y demás son recuperados de otros componentes reciclados de botellas de plástico etcétera cuando el vehículo termina su vida útil como veis hay un ciclo en el que en el que bueno vuelve la batería tiene todos sus componentes son son recuperables y son reparables vale durante su vida útil y luego cuando ya se elimina como residuo solo está autorizado en una planta en Francia donde se vuelve a reciclar es decir Renault desde yo entré en el año 99 en Renault Autonervion era responsable del medio ambiente Renault cuando en el año 99 todo el mundo iba hacia la calidad ¿no? o sea hay que ser excelentes en calidad me refiero a todo el mundo empresas y sobre todo nuestro sector la automoción Renault por el contrario sí que hizo proyectos de calidad y de hecho luego se se materializaron en la ISO 9000 pero empezó al revés primero pensó que era una empresa que comercializaba un un residuo finalmente ¿no? cuando cuando un coche llega a su final de su vida útil al final es un residuo que hay que gestionar por lo tanto pensó que era más importante para la sociedad empezar a establecer pues unas bases de gestión de sus residuos y tal y después continuar con la calidad y eso es lo que hicimos como me están me están diciendo que voy muy sí solo solo os voy a enseñar si puedo un vídeo nada más ¿eh? que es 10 segundos de lo que es el nuevo Thor nada más perdón perdón para el tiempo yo soy Colgo Duarte delegado de la UVE asociación de usuarios de vehículos eléctricos aquí en Vizcaya y bueno yo más que nada decir para los que no conozcan la asociación simplemente la formamos es de carácter voluntario a nivel nacional y nos sumamos con un login simplemente con un password y demás pues gente que quiere informar de forma desinteresada de las bondades y retos a superar yo no quiero decir problemas del vehículo eléctrico y y bueno pues básicamente pues nos encargamos de informar a la gente de si puede o no acceder a un vehículo eléctrico ayudas que haya a nivel institucionales normativa a nivel de instalar un punto de recarga en su plaza de garaje y demás que debe cumplir y que no y luego pues también vamos llamando puertas a centros comerciales para que intenten poner puntos de recarga con Aitor también algún mail ahí de más puntos de recarga por favor no solo que haya un punto o dos sino que haya cuatro ocho también pues hay que ver un poco ventas y si de verdad sería interesante o no y bueno pues al final somos un un ente que no necesitaríamos estar aquí a futuro pero pues que a día de hoy sí que vemos que necesitamos informar de forma desinteresada a la gente porque al final entras en muchos concesionarios si tú estás preguntando por un eléctrico o preguntas por un ZOE y al final sales con un folleto de Clio o sea se ve que igual en Renault no evidentemente en Autonervión no pero sí que nos dicen por ahí que puede ser también la falsa Toyota con su falso marketing pues hace al final mucho daño también eso de Autorrecargable Autorrecargable con caldo pero bueno entonces hay muchos hay que desmentir muchas cosas y la información es mejor hacerla de forma transparente también nos sumamos nos gustan hacer eventos y al final no es siempre la pelea con el día a día y también hacemos quedadas con vehículos eléctricos en AUV no simplemente con que tengas carácter de curiosidad por vehículo eléctrico te vamos a recibir sí que es verdad que hay un grupo de WhatsApp más que está más al día a día y ahí sí que sumamos solo si eres actualmente propietario de vehículo eléctrico pues porque se habla mucho de puntos de recarga si está libre si no voy a tal sitio donde puedo cargar tú como te planificas y demás luego también estamos también en la pelea ahora mismo porque para cada gestor de punto de recarga necesita su app su tarjeta de identificación hay un programa que es de interoperabilidad de puntos de recarga que con solo una aplicación la que sea puedas acceder y hacer un login digamos o que te dé ese punto de recarga el acceso para que puedas recargar y no juntarte con 7 o 8 tarjetas que luego si vas a Badajoz solo puedes cargar 7 especies pues igual te decimos que esperes 2 o 3 años a ver y cada vez sí que 2020 sí que creemos que es el punto de referencia donde cada vez hay más puntos de recarga que se mantienen o sea que no es no están simplemente puestos para la foto oportuna sino que sí que hay un mantenimiento detrás los vehículos cada vez son más eficientes están bajando de precio antes hablando con rector un SEAT han sacado o van a sacar el año que viene por 15.000 los 17 sin ayudas que si descarbonizas o sea si entregas tu vehículo seguramente te van a dar las ayudas estatales de 5.000 euros luego también hay que hacer hincapié en otros delegados porque hay presupuestos todavía de las ayudas que no están gastadas entonces hay que ver dónde hay que hacer más foco y más fuerza para intentar reciclar el parque automovilístico español y bueno pues vamos a el de cara al año que viene también queremos hacer junto con Miquel organizar una vuelta al País Vasco pasando por las siete capitales de Euskal Herria y una ambición más que sería con más participantes y más delegados de AUVE hacer una una vuelta a la península lo veremos poco a poco el año que viene o sea que si queréis animaros a registraros a AUVE y si ponéis a qué provincia pertenecéis en el registro le llegará el delegado correspondiente y bienvenidos seamos todos muchísimas gracias para que esta asesoría la hacéis a cualquiera que se ponga en contacto con vosotros no es necesario ser asociado estar asociado no si a ver lo bueno que si me si contactas a través de AUVE bueno en AUVE.rg barra contacto son públicos los teléfonos de los que hemos querido ser o sea de que hemos querido que sea público el teléfono pero si no tienes el correo de todos los delegados de España y nos puedes realizar cualquier tipo de pregunta pues hemos aprendido que tenemos que volver a reaprender a conducir con los coches eléctricos y también tenemos tres importantes citas para el año que viene una que ya tiene fecha en octubre y otras dos que no tienen fecha pero que se celebrarán muchísimas gracias gracias bueno pues vamos a igual dejamos el tema de la vuelta que ha adelantado ya Coldo para cuando llegue que está llegando Rafael de Mestre habrá que esperar un poco y ahora vamos directamente al café un par de notas el café que tomaron el café lecu o sea es una concesión de café fortaleza también Ainara ha traído un regalito que va a repartir ahora y algunos para quienes no han podido llegar o vendrán un poco más tarde la tenéis aquí os acercáis y vamos todos al café lecu y a las 12 en punto aquí también bueno Ainara también yo mismo participé en el eco rey y os lo recomiendo aquí creo que el año que viene vamos a tener alguno más y debemos haber puesto imágenes porque es espectacular todo lo que ha descrito Aitor la cita en el arenal que tampoco se pudo explotar la cita en el arenal tuvo un gran éxito lo que más que sí es que es que el salón puede ser podemos hacer más así que si el vídeo en su blog publicó muchísimas fotos y luego además hay una serie de fotos muy buenas muy chulas en la página web tressobrenombres.rp.org de Real Peña por este país rp.org y ahí entrando en un apartado en el capítulo de Corral hay miles de fotos así muy buenas ahora pondremos alguna de esas fotos que es un fotógrafo que se apostó de una forma perfecta y sacó maravillosamente todos los fotos la verdad es que Aitor es un no solamente es el director general sino que también dentro de la Real Peña motorista de Vizcaya es una labor excepcional todo voluntariado para pasear 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 podremos unas fotos luego si nos da tiempo pero ahora al café y a las 12 el doctor vete aquí a la tarde yo a la recadera yo a la recadera a la recadera a la recadera a la recadera